¿Cómo están? El día de hoy vamos a grabar nuevamente, hoy tenemos video del Zeta, pero no de modificaciones ni tampoco de algún tipo de pues cosa que haya sucedido con él, sino que quiero hacer un video que tengo muchas ganas de hacerlo porque últimamente me he estado juntando con muchos amigos los cuales pues tienen Zetas o G o en su defecto Q, que es el siguiente del G y pues la nota como que me gustó mucho la comunidad y como que veo que todos son bien apasionados, como que siento que es una comunidad muy distinta y pues yo pues como saben pues también tengo Mustang la comunidad pues a mí en personal casi no me ha gustado, sí he estado ahí dentro y he conocido gente que me cae súper bien, sin embargo considero que es una comunidad pues pues no total de mi agrado, el Cotorreo no es tan de mi agrado y también he tenido el Crossfire que es una comunidad pues así que un poquito también diferente es una comunidad como tipo medio europea, por ser medio Mercedes Benz, pero son totalmente diferentes las tres y pues ahorita estoy muy contento y justamente por eso mismo dije ¿Sabes qué? Aparte de por algo tenemos todos o queremos un Zeta o queremos un G o un Q o lo que tú quieras, entonces dije ¿Sabes qué? Vamos a hacer un video acerca de lo que más me gusta por lo que lo recomiendo, por lo que creo que deberíamos tener uno, por los que deberían quieras a lo mejor probarlo, no sé simplemente voy a dar mis mejores puntos acerca del Zeta o el G en cuanto a sus interiores, en cuanto a su diseño, qué opino, qué me gusta, qué no me gusta básicamente va a ser un video de qué me gusta ¿verdad? pero en su defecto creo que no hay nada que no me guste o que diga esto lo cambiaría entonces es un punto muy interesante porque justamente creo que yo soy una persona que siempre dije a este carro creo que le hace falta esto le hace falta el otro, pero este creo que en lo personal aquí me levanté súper temprano para lavarlo para el video creo que es un carro muy completo, muy completo para su segmento, para lo que hace, para lo que está destinado a hacer entonces ese es el punto, hay carros que tenemos que justamente están destinados a hacer algo pero creo que nos quedan a deber justamente por eso, pero entonces creo que este suple bastante bien ahora sí que lo que nos promete, entonces vamos a empezar el video y quiero empezar hablando del interior que es uno de los puntos muy fuertes del Zeta o el G bien, ya estamos en el interior del Zeta y quiero empezar con algo súper curioso número uno todas las ventilas dicen Zeta 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 por todos lados Zeta no voy a ser lo bueno ni está en ningún lado, más que en el frente más que en el frente pero pues ahora sí que creo que es el único en absolutamente todo el carro el carro grita deportividad ahora analicemos los asientos estoy viendo un video acerca de exactamente qué tipo de asientos eran y unos güeyes dicen que son tipo semi cubo pero pues vamos a dejarlos con que son unos estilo deportidísimos porque definitivamente sí le tiran un poco al cubo pero no terminan siendo unos de cubo entonces definitivamente me encantan y sí se ven súper deportivos sobre todo la parte de la cabecera toda esta parte de aquí y pues cuenta con calefacción y todo eso entonces sí lo hace un asiento bastante deportivo y eso también con esta baja la parte de abajo y con este la parte de arriba la parte de la ventana sube, ¿no? en teoría entonces básicamente esto sí lo hace deportivo por esta parte de aquí, miren sí lo hace muy, 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 muy parecido a uno de cubo de hecho casi digamos que es uno de cubo casi, casi está nada de hacerlo pero creo que este es más cómodo definitivamente esa es la ventaja que tendría este en contra del otro quizás no termine siendo cubo porque no es tan incómodo porque ahora sí que es un destinado a carreras pero bueno nos subimos dentro del Z y primeramente los marcadores increíbles increíbles definitivamente la persona que lo que se le ocurrió a esto es un mago el tablero el tablero sí se parece mucho a lo que viene siendo creo que es el máxima pero le dan el toque como medio deportivo con este juego lo hacen como si pareciera que son de la misma cosa eso es lo que me gusta mucho el volante me encanta tiene un tamaño en lo personal considero que está pequeño considero que está pequeño pero en cuanto a los centros de aluminio algo que a mí me gusta muchísimo mucha gente no le gusta mucha gente se los elimina como recalcar los G los G los cuales también vienen básicamente esto pero en una configuración un poquito más lujosa porque el G viene destinado a ser digamos pues la misma cosa porque pues cuentan con la comparten los motores pero a la versión de lujo es decir pues trae un poco trae aquí pantallita pantallita por acá que si maderita o no sé qué aluminio por aquí aluminio por allá y el Z busca ser la versión totalmente deportiva por eso tenemos los marcadores por eso tenemos los volantes chiquitos entonces básicamente eso como se ponen de cuenta también tenemos aquí los pedales en aluminio entonces básicamente son como las dos caras de la moneda la versión de lujo pues si buscas algo de lujo así medio elegante pues está el sedán o está el dos puertas el coupé los cuales tienen asientos en la parte de atrás y este no porque es un biplaza como saben aquí literalmente acabó el carro biplaza dos asientos y se acabó el carro entonces y este bien es no la versión que se va ahora sí que completamente al deportivismo por la cuestión por ejemplo del tamaño del peso y del diseño entonces básicamente para rematar este creo que pues a ver si que la Honda biplaza aquí lo hace sentirse en porcentaje deportivo es un carro súper pequeño que creo que considero yo que tiene bastantes bastantes huevos para el carro que es y sobre todo el año que es definitivamente si se mueve si se mueve y vaya que lo hace muy bien al igual que los Infinities debido a que compartí el motor ya sea en esta versión en los DE en el G35 o en los HR G37 y etc definitivamente corren 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 absolutamente los dos y contar que también en el Infiniti pues tenemos los que son los AWD tenemos este lo que son traseras normales tenemos los S y pues demás todo el equipamiento también lo compartimos por ejemplo frenos y demás ya vimos lo que son los interiores ahora me gustaría recalcar yo creo que es una de las cosas más importantes es el diseño el diseño del Z pues a la puerta el diseño del Z me cautivó bastante era un carro caminante sino personal la gente que me conoce a mí casi no me gustaban no los volteaba a ver mucho sobre todo porque no sé creo que a lo mejor no estaban tan de moda pero estaban en su en su crecimiento estaban en ese momento en el que estaban empezando a llegar a en teoría pues a donde vivo porque yo vivo en frontera no se miraban tantos se empezaron un poco a ver pero siempre se han mirado más los Infiniti siempre se han mirado más pero el diseño pues ahora sí que ya teniéndolo ya que le pagas el trapito y lo vas lavando y lo ves diario por ejemplo pues ahora sí que le ha agarrado mucho cariño el diseño es una pasada el diseño es una pasada porque lo veo y digo wow hasta grita Japón grita totalmente Japón y creo que eso es algo que por ejemplo le da identidad al carro le da mucha identidad por ejemplo el Mustang tú lo ves y dices ah sí se mira americano por el estilo porque incluso el diseño creo que es un poco sobrio es un poco sobrio el del Mustang pero este por ejemplo grita Japón o sea ve los focos y dices tú qué onda con estos focos la defensa así como el carro parece como tonto así como con la boca abierta entonces wow o sea grita Japón se ve muy perro y en este caso que yo no tengo naranja pues me vuelve loco porque gracias a esta madre grita Japón grita Osaka entonces es una de las cosas que más me gusta del carro y siendo Biplaza que ya tuve el Crossfire que fue otro Biplaza pues es un diseño totalmente distinto o sea sí tiene dos asientos pero son dos cosas diferentes este definitivamente creo que este es más largo y por ejemplo el 370Z es un poco más corto pero está como más gordito está un poquito más alto y ahora los G si son un carro más grande sobre todo el Sedan el Sedan es un carrotón el Sedan es un Sedan y el Coupé si viene ahora sí que digamos que viene siendo un deportivo deportivo porque trae pues las dos puertas y no tiene la forma tan exagerada pues del Sedan termina como un Coupé pero tiene sus asientos atrás algo así de dimensiones para poderlo comparar por ejemplo con qué será bueno no sé si me gusta en 2015 no sé más o menos del tiro me gusta en 2014 a lo mejor me gusta en 2014 no está tan largo pero está muy gordo entonces por ahí esas dimensiones pero si tú pones un Infinity Coupé al lado del mío todavía se ve un poquito más grande el Coupé sobre todo el G37 el G35 todavía se le parece más por dimensiones pero vamos a pasar a hablar del diseño bien ya estamos aquí lo acabo de lavar de la mañana me levanté súper temprano a lavarlo para que lo pudiera presentar de la mejor forma primeramente el color como les comento es algo brutal el color es totalmente brutal es una cosa tremenda y sobre todo que haga el match con los asientos naranjas me parece algo a mí algo tremendo o sea wow por ejemplo creo que esto de las partes más locas qué onda con estas luces las luces empiezan en la defensa trasera y acaban en el guardafango o sea recorren toda la cajuela de extremo a extremo hasta pasar la cajuela incluso y llegar al guardafango a la mitad o sea esto es exagerado y se ven tremendas o sea se ven wow incluso parece que siento que se ve como un gato o no sé se ve súper diferente o sea lo veo y digo wow o sea me llama la atención es una luz enorme sobre todo por la dimensión de lo largo que es otra cosa increíble es la caída que tiene aquí el carro esta caída está tremenda y sobre todo porque el carro si está en algón está en algón veámoslo desde este punto el carro está sumamente ancho está sumamente ancho no es tan alto y eso le da ahora sí que lo hace ver muy deportivo porque no está no está alto sino que está chaparrito pero está muy ancho miren lo ancho que es la caída de este lado y la caída de este lado definitivamente tiene caderas y una de las cosas que más linda se ve cuando vas manejando por el retrovisor de ahí y acá vas a ver esta caída y de este lado que se ve la antena se ve muy chido definitivamente el diseño es una brutalidad es una brutalidad las luces de ahí me encantan en este caso esta aleta la sí traía cuando la compré pero se ve tremenda se ve como recorrido como que continúa el carro como que se va jalando así se ve tremenda porque el carro del lado como se puede andar con esta es una especie como de no sé está larguito pero como que se va estirando está delgadito es un carro delgadito bien por la parte de enfrente no se descanse porque está está la cocheira aquí no lo moví para atrás pero los focos por ejemplo estos son off the market pero la forma del foco también es bastante grande y en este caso pues si si grita Japón los originales por ejemplo siento que se ven incluso más japoneses pero esos off the market también se ven muy bien pero a donde quiero llegar con el diseño es la forma en la que la forma en la que tiene el foco la forma en la que tiene el foco es totalmente japones o sea este tipo de diseños están drásticos por ejemplo si lo comparamos con esa matrix que está ahí voy a hacer zoom pues imagínense nada que ver totalmente redondito alargado tal cual algo normal pero por ejemplo miren este muy rectangular muy gordo muy cuadrado y alargado no se alcanza el de mi vecino pero aquí hay un 300ZX entonces pasa lo mismo si se dan cuenta es un focote cuadrado grandote y que recorre todo este espacio si literalmente lo mismo pero si estuviera un poquito volteado entonces creo que eso le da un poco de esencia a lo que viene siendo los japoneses ahí se alcanza a ver mira ahí se alcanza a ver el ojito entonces básicamente a eso es donde quería llegar las el carro el carro tiene mucha esencia en cuanto a su diseño es lo que me gusta y como les comento por todos lados dice Z entonces básicamente no te está diciendo si estás en un Nissan estás en un Z entonces es algo que le da mucho y te da esencia al carro es algo que me encanta y la defensa no se se alcanza a ver pero la parrilla enorme la parrilla está enorme está bien grande literalmente está como cuadrado está muy cuadrado el carro en cuanto a su frente luego lo ves redondo luego lo ves delgadito y luego lo ves largo es un diseño impresionante o sea me sorprende y sobre todo porque en la parte de aquí también incluso llega a ser caderón incluso o sea no nomás es un frente delgadito sino está delgado pero está como ancho está como alargado eso es algo muy muy interesante vamos a ver si por este punto lo puedo ver mejor pero miren bien esto está sumamente ancho no tengo otro Mustang aquí para compararlo pero se daría en cuenta que es totalmente otro diseño definitivamente que es otra cosa bien vamos a pasar a hablar de lo mecánico bien pasamos al punto de hablar de lo mecánico que es un punto que creo que es el más fuerte definitivamente de este auto sin contar el diseño y el interior porque corren definitivamente corren se mueven son V6 absolutamente todos no existe un V8 no existe un 4 cilindros o alguno que sea turbo más que los más actuales los cuales son el VHR los cuales son el 400Z o en su defecto el Q60 también hay Q50 porque es el sedan pero hablando pues no irnos a los más actuales a los más nuevos que son las últimas generaciones tenemos que en general todos son 6 cilindros pero definitivamente se mueven se mueven y realmente se mueven algo que me tiene sorprendido porque generan alrededor de 300 si sería caballos pero la manera en la que los mueven los 300 caballos a mí me parece alucinante porque hay otros autos que tienen 300 caballos y no se mueven así no sé si dependa del diseño en cuanto diseño me refiero yo al peso porque es algo que juega muy importante las carreras el peso yo creo que es la configuración recordemos que el Z siempre tiene una configuración un poquito más agresiva en cuanto a la computadora en cuanto a la aplicación del motor digamos que la configuración mecánica de como se puede decir más o menos así que la presentación del motor siempre la configuración viene siendo un poquito más agresiva en la del Z que la de Infinity por la cuestión que les comento que es deportivo pero básicamente es en el mismo motor entonces digamos que tienen la misma capacidad de hacerlo a lo mejor de diferente manera porque recuerden que el otro es un poquito más pesado es diferente entonces básicamente sean o no diferentes en cuanto a esas cosas que lo diferencian siguen siendo muy rápidos sobre todo porque el Z pues ahora sí que una de las cosas que juega más a su favor creo que es el peso sobre todo creo que es el peso sin duda y pues que la configuración es un poquito más agresiva en cuanto a porque es la versión deportiva pero ya sea el 3.5 ya sea el HR 3.5 HR o el 3.7 definitivamente que es veloz definitivamente lo es lo es y en su defecto el Infinity pues incluso tiene la trasera tiene el sedán que el sedán suele ser un poquito más rápido y tiene la versión All Drive entonces básicamente también por ahí están muy bravos entonces todo lo que quería platicar les voy a enseñar un poco de mi motor de hecho lo medio pinté medio pinté la araña le quité las tapas espero que no sea tan feo pero simplemente para darles un poco de intro de lo mecánico bueno este es el motor de mi humilde Z el cual es un D este es un Z2004 entonces este comparte pues mi motor con lo que viene siendo los G los G35 y después de estos hay los que son los HR los cuales tienen dos entradas de aire digamos dos intakes que tienen dos digamos que se le puede decir pues si dos intakes dos entradas de aire tienen doble cuerpo de alteración se puede decir digamos también que son los HR por eso se le dice HR este no es HR como se puede dar cuenta no más tiene una y luego están los 3.7 que son HR bueno este es un D el cual aprovechando pues le pinté esta plateadita para que se vea linda y es ese un tapo ese también que le compré por ahí de que me regalaron por ahí estaba está buenardo porque pues le estaba comprando cosas en cuanto bueno no me quiero calentar tanto pero sí porque lo tengo en venda para la gente que no sepa lo tengo en venta pero ¿por qué? pues el motivo pues porque me usé otro Z definitivamente básicamente nada más por eso pero ZETERO ZETERO básicamente es el motor les he hecho que platicar al respecto pero les puedo decir que esta cosa se ve un poquito pequeño o grande yo lo veo medianamente grande porque no cae el motor ahí está grande está grande y está potente definitivamente está potente así como está es muy peligroso muy peligroso y no hablo de que me voy a estrellar es muy peligroso de que estos autos dan la sorpresa dan la sorpresa es un auto de estos que se pegue bien que así que bien sacado bien manejado le da la sorpresa a autos por así que con un poquito más de power sin duda recordemos que este de stock trae creo que 287 290 caballos entonces para que se den una idea y el HR brinca creo que a 303 que son como 16 caballos más en diferencia de este 13 caballos 10 caballos por aprox por ahí y los 70 los 370 o los G37 en su defecto creo que se brincan esos hasta 320 caballos 320 y 330 si no recuerdo 330 el Z no recuerdo muy bien pero por ahí se brincan completamente los 300 caballos entonces básicamente ese es el motor de mi Z es un D que es la versión digamos de los primeros motores que salieron del Z en esta generación que es el 350 por último quiero finalizar con una de las cosas que creo que es la más la más clara y notoria del por qué es tan de moda creo que una de ellas básicamente es el costo y sus prestaciones creo que es un auto que por el costo te da demasiado definitivamente te da demasiado y por ejemplo es algo que te da con mis amigos es que es hasta injusto un Infiniti 2013 2014 llámese un G un Q G37 tuneados pocas cosas el repro incluso unos que usan nitro o demás simplemente un G tuneado da sorpresas aquí en Mexicali donde yo vivo hace como una semana o dos un G35 no sé qué traía pero no traía nitro ni tampoco turno y supercargado probablemente traía pues no sé no sé qué traía pero de que traía cosas el motor traía cosas y un G35 ganándoles a 5 ceros 5 ceros 2020 es algo que me deja loco porque aunque vayan a decir ay pues te hemos despecado el motor pero son casi que te gustan más de 200 de caballos de diferencia 260 si le pones contra el jugo que era un 5 ceros como 2019 20 de stock o sea no sé qué traiga no digo o sea que sean mejores pero son excelentes autos proyectos en cuanto a mecánica en cuanto a peso en cuanto a todo creo que son tremendos creo que son una excelente base para un auto y creo que es lo que lo han hecho tan de moda o tan de moda también en las carreras porque si hay muchos pero también hay muchos en las carreras entonces creo que es uno de los trucos que tienen estos autos que es lo ligero lo potente así que creo que la tecnología el aftermarket y quedan bien bravos quedan bien mexicali que con pocas cosas o incluso recorriendo a otras cosas como nitro pues andan corriendo bastante y pues dices como entonces es algo que me tiene bien sorprendido porque buscas autos que tengan estas cualidades y no las hay y este es un 6 cilindros y es impresionante en cuanto a tecnología es un carro que me ha sorprendido muchísimo ahora sí que siento que es un auto temporal siento que lo sigues viendo por ejemplo en la escuela me han dicho oye que año es como 14 que no 2004 impresionante siento que es atemporal en cuanto al diseño y en cuanto a tecnología está súper adelantado a su época este y no me quiero imaginar los más actuales deben ser una completa nave espacial pero creo que es un auto que está adelantado a su época por todas sus características no hay ninguna que digas tú nada esto lo hace ver un carro viejo esto lo hace ver esto lo hace ver que no que no la arma que no resalta no es el Z definitivamente que no el G a lo mejor porque es un diseño totalmente diferente a lo mejor yo podría decir que no es un diseño atemporal en el caso del G pero sigue teniendo ahora sí que esa esencia también porque viene siendo básicamente esto pero enfocado a la cuestión un poco de lujo pero tenemos cosas que lo hacen también interesante al G tiene la AWD tiene bastantes versiones también equipadas creo que por ahí una que es la YPL si no recuerdo muy bien está uno como el que tiene un amigo que es la versión S el cual pues está con unos frenos super perros trae ahora sí que está se ve muy deportivo que es lo que lo hace ver como el kit deportivo entonces básicamente son los hermanos un hermano con una personalidad un hermano con otra personalidad pero pues son de la misma de la misma madre entonces es lo que lo hace bonito e interesante es algo que me ha sorprendido muchísimo definitivamente un carro que recomiendo sí un carro que me ha gustado me ha encantado estoy enamorado de los Z quiero otro Z creo que creo que lo tiene todo en lo personal creo que es un auto que lo tiene todo y lo último malo hay que decir algo malo de todo esto es que se hizo un poco gastarón de gasolina y aquí donde llevo pues se recurre a la refrigeración se hizo un poco gastarón de gasolina pero pues creo que se paga se paga con el diseño se paga con lo potente que es con el sonido del escape no lo dijimos pero el sonido del escape es tremendo en lo personal me encanta me encanta creo que es de los mejores 6 cilindros como suena me gusta muchísimo y el mío incluso no tiene headers nada por el estilo y suena muy bien ahora sí que los que tienen headers y demás suenan espeluznante creo que eso sería todo por mi plática y recomendación de un Z o un G muchas gracias y hasta luego y hasta luego y hasta luego Gracias.